Afiliados de Udgra y miembros de su grupo familiar se encuentran disfrutando de unos hermosos días en Córdoba. Estuvimos en el momento de la salida. Es la continuación del turismo social del 2012 y bueno, estamos haciendo otro viaje. Si Dios quiere, esta noche a las 8 de la noche salen 50 compañeros con su grupo familiar a conocer los cocos Córdoba, a conocer los hoteles que poseemos nosotros, los gastronómicos. Y muy contento, ¿por qué? Porque esta política a nivel nacional que nos hizo el compañero José Luis Barrio Nuevo, todas las seccionales responden, todas las seccionales mandan sus afiliados con su grupo familiar, como te decía, a conocer no solamente Córdoba, Mar del Plata, Buenos Aires. Y entonces muy contento porque estamos haciendo, estamos trabajando, mejor dicho, socialmente para que nuestros afiliados tengan su derecho y sus beneficios. ¿Cómo es el hotel de Córdoba? ¿Qué van a disfrutar allá? Y el hotel de Córdoba es una cosa de decirte y otra cosa que algún día seguramente te haga conocer, Rosana. Es espectacular la atención. ¿Por qué? Porque nosotros somos gente del turismo, somos gente de la gastronomía, así que todos nuestros compañeros que viajan son muy bien recibidos, son muy bien atendidos. Y es completo. ¿Por qué? Porque allá en Córdoba están los colectivos de URA y salen a disfrutar y conocer todo lo que sea Córdoba. Entonces salen los tours a recorrer las cosas hermosas que tiene Córdoba y bueno, y los compañeros vienen muy contentos. Gracias por estas lindas noticias. Bueno, gracias a vos, gracias por estar siempre con nosotros, por informarle a todos nuestros compañeros lo que hacemos y como te decía, que nos sentimos muy contentos y yo especialmente me siento más que contento, me siento muy orgulloso de pertenecer a una de las mejores organizaciones sindicales del país. ¡Suscríbete al canal!